La investigación realizada conjuntamente con el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Tel Aviv llegaron a esta conclusión tras descubrir un arrecife de corales lleno de colores brillantes a más de 50 metros de profundidad en el Mar Rojo. Aunque los expertos sospechaban de la presencia de esta clase de corales, ya que se pueden encontrar en aguas más superficiales, es la primera vez que se localizan a esa profundidad. A diferencia de sus pares, en el exterior estos corales ofrecen una mayor variedad de colores, belleza natural de colores vivos que podemos admirar en lo profundo de los océanos. Hoy en nuestro recorrido ecológico les presentamos un top 5 de los peces más hermosos del mundo. El pez mandarín o gobio mandarín. Es un pequeño pez de colores brillantes perteneciente a la familia de los dragoncitos. El pez payaso. Ejemplar curioso en el mundo marino con características físicas que le diferencian del resto de las especies. Pueden cambiar de sexo según sus necesidades y tienen la capacidad de viajar hasta 400 kilómetros en busca de un hogar. Caballito de mar. Una de las criaturas más interesantes del mundo. Poseen un aspecto muy singular y resultan llamativos para los seres humanos por el gran parecido de sus caras con los caballos. De allí proviene su nombre. El pez beta. Especie de agua dulce y nativo de la cuenca de Mekok, sureste de Asia. En su hábitat, los colores son un poco opacos, excepto cuando están agitados, aunque es reconocido por mostrar sus espectaculares colores azul, rojo y verde. El ídolo moro. Pez coralino de extraordinario colorido y majestuoso porte que se encuentra en todos los arrecifes coralinos del océano pacífico. Se alimenta de todo lo que su hábitat le ofrece, esponjas y otros invertebrados que haya entre las rocas y corales. A lo largo de los años, el ser humano ha ido acabando poco a poco con la naturaleza, olvidando el importante equilibrio que guarda con el resto del planeta. Un claro ejemplo son las abejas. Desde hace 30 años sabemos que se están muriendo, aunque sin comprobarse la razón de su extinción, los resultados pueden ser desastrosos. Si desaparecieran, también lo harían una multitud de plantas que dependen de ellas y luego devastados por el hambre la raza humana. Se estima que el valor en dólares de los alimentos que producen las abejas es de 262 mil millones. Las abejas silvestres, las mariposas y otras especies polinizadoras de plantas van en camino a la decadencia, lo que podría dar lugar a grandes problemas de suministro de alimentos a nivel mundial, según un informe acreditado por la ONU. Gracias por ver el video.